Entonces, esto a partir, bueno, me han demostrado como nos ha hecho Mauricio en los ejemplos de las grecas, pero también ahí entran otras retículas, ¿no? O sea, Mauricio lleva como 10 años en su investigación, explorando con las grecas, o sea, le doy un ejemplo, pero eso nada más es una parte. O sea, si otra gente, otros diseñadores, otros historiadores y demás, aplicáramos otras formas geométricas, como este caso, ¿no? De las figuras pentagonales, o sea, información tan valiosa que saldría de ahí, ¿no? Entonces, también es una invitación, ¿no? A que puedan sumarse e identificar este tipo de mediciones, ¿no? Que aquí lo vemos pentagonal, se ve complejo, pero había las herramientas, ¿no? Para hacer los trazos, no es nada descabellado, y las mismas construcciones, ¿no? Por ejemplo, en Tikal, una pirámide de más de 70 metros, o Teotihuacán, también de más de 60 metros de altura. O sea, imagínense, ¿no? Todo lo que falta por descubrir, ¿no? Aquí lo que vemos son las proporciones, como también se pueden aplicar de otra forma, ¿no? A partir de justificar, nada más tener un punto de ancla. Ahora, acá hay otras representaciones de cómo puedes obtener otras retículas, pero bueno, estas son algunas muestras, ¿no? Esta en especial, donde sale esta espiral, también, si recuerdan, esta espiral, aquí simboliza, pues es Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, pues probablemente, pero no nada más, ah, mira, así se parece, este vamos a poner. Probablemente, como decían las artes tólticas, siempre eran las que iban y trascendían más allá de los oficios. Entonces, muy seguramente, aquí en estas escuelas, se enseñaban las proporciones, y estas se aplicaban a los templos, porque estas están justificadas. De hecho, por ejemplo, la planta de Tula, Chicojo, Tripla, espero que se quiera, tiene una progresión espiral. Entonces, donde están los atlantes de Tula, tiene esta exposición, lo cual, pues, es bastante interesante. Y hay formas de sacar esta espiral, como en el caso de, aquí viene la misma proporción, 1, 3, 5, 8, y se crece. Esto a partir de un cuadrado, es lo que podemos obtener esa proporción. Esta es a partir de una figura triangular, y la podemos sacar, y aquí es a partir de líneas de círculos. Aquí vemos una línea partida de la mitad, y ahí es como vienen las progresiones. Aquí ya vemos, está la otra mitad, donde primero sale así, ya después de esa mitad la pones aquí, y donde cruza esta, la pones a la mitad, y atrás, y luego otra vez a donde cruza, y así ya está. La misma relación te va llevando a construir la concha, ¿no?, de la caracol. Aquí sigue, hay otras formas también, aquí vemos 1, acá está 2, y luego está 3, 5, se sigue la progresión. Y también hay otras formas de construirlo, ¿no? Es a partir de 1, aquí es de 3, aquí sí pueden ver las líneas, 1, 2, 3, y acá es de 5, 1, 2, 3, 4, 5. Las ruedas nos llevan al mismo lugar, en esta espiral. Entonces, ¿cómo es posible, no?, justificar los trazos. Aquí nada más de 1, 3, 5. Ahí se puede hacer con 7, pero es un ejemplo, ¿no?, de cuán dúctil es la justificación en base a estas proporciones. Y esto se corresponde y se encuentra en las construcciones anahuacas. Estos son más cuadrados, otras variantes, cuadrado 1 a 1, como veíamos, la raíz de 2, 3, así, y lo puedes crecer, ¿no?, de forma exponencial. Este es un parámetro de referencia donde también cuadrado es el rectángulo, raíz de 1, 2. A partir de un momento, la progresión. Aquí, esta es la planta, este, no, que se fue un poquito mal, pero, esta es la planta de una chiquicotita. Aquí está, este, por ejemplo, aquí hay un juego de pelota, y acá está, este, es en este, donde están los atlantes de una. A partir de este centro, realizando esa traza, se puede justificar la progresión. Igual llegas a estar ahí y dices, ay, es que se ve chueco, ¿no?, como que, igual les falló, como que no está cuadradito. No, no está cuadradito porque tiene esta proporción. Entonces, es una, es una espiral, es una caracola inmensa. Acá otras, este, aplicaciones de esos, este, rectángulos, audio-armónicos y barmónicos, cuadrado-base. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar? Aquí vemos un sacerdote olmeca de Pajapan, que está elaborado en una proporción que empata en un rectángulo raíz de 2. Ahí es como se construyeron, ahí es como una referencia. Voy a apreciar desde la base, aquí está ya un rectángulo raíz de 1, acá está el raíz de 2. ¿Y cómo se justifican los trazos? ¿Cómo encajan? Entonces, de que fuera ya ojo de buen cubero, no tanto, todo tiene, era un sistema el que estaba ahí desarrollado. Ahora aquí vemos columna maya teolteca de Chichén Itzá, presenta una diagramación similar al rectángulo raíz 2 más raíz 3. Entonces, igual aquí podemos apreciar, ¿no? Aquí está un rectángulo, otro aquí, cómo a partir de estos enlaces viene la justificación de cada uno de los elementos, tanto en el sol de la columna, como en su proyección también en la parte superior, y las medidas donde van a ir justificadas. No era nada más así que hacia el chilazo, ¿no? Entonces aquí vemos, este, Coatlicue, posclásica mexica, composición de dos rectángulos a un extraflapado. Entonces, hasta aquí llegaba uno, el otro llegaba hasta acá. Pero, podemos identificar ya el trazo de las líneas. Interesante cómo nos van a dar las proporciones de cada elemento, ¿no? Entonces, si le regresas dos, Olmecas, Mayas y Mexicas. Y ahora, Tajín, Veracruz, diagramación de rectángulo raíz de dos. Entonces, este, aquí están las proporciones, este, humanas. Entonces, el primer corte esto se refleja, pero ya en llegar a este punto, ¿no? Este, en ese cuadrado, la calle, la proyección, viene justificada a partir de ese trazo y la retícula de cada altura. Y también hasta los remates, este, de lo que se vienen a estas, de este, 10 de siglo Xemón. Entonces, ¿de qué se trata, no? O sea, todo lo que nos dicen, nada más este estudio, así en primera instancia, es de que se usaban retículas en todas las culturas originarias de Náhuatl. Y era lo que le daban esta, este, pues esta unidad. Porque todas tenían formas de proceder, formas de justificarse y formas de crearse. ¿Sí? ¿Hay algún testimonio de este? ¿Testimonio de qué? ¿Tiro que este tipo hoy? Pues todo, todo. Hay, este, por ejemplo, en el Popol Vuh, cuando dice la creación, da, este, descripciones de, este, de cómo, de cómo es que se crea. Entonces, este, vienen cuestiones numerales, pero todo lo, tristemente, mucho de la construcción y toda la ingeniería mecánica, como también vimos en casos anteriores, este, que había escuelas de mecánica, se perdió, pero lo que sí queda es, este, los elementos, y a partir de ellos es posible incluir cuáles eran, este, tanto con las mediciones. Ahorita, por ejemplo, este surge de una disciplina, este, muy interesante, que se llama arqueoingeniería. Entonces, este, dentro de esa arqueoingeniería, es posible, en función de lo que se va encontrando, identificar qué tecnologías se usaban para, este, construir, las diferentes pirámides, por así decirlo, ciudades. Entonces, para concluir, pues vamos a irnos a este aspecto, ¿no? ¿Qué tiene que ver el diseño, este, con la arqueastronomía? También, en la época contemporánea, tenemos el diseño, dibujos, este, fotografías, igual, nuevos medios, ¿no? También el diseño tiene otra dimensión, que es la arqueastronomía. Como recordamos, el diseñar es el estructurar, y es también el proyectar, crear, y hacer. Entonces, en este aspecto, la arqueastronomía en las sociedades anahuacas ha sido tema de estudios de numerosos investigadores de diversas partes del mundo. También, este, los monumentos megalíticos en el norte de Europa, hasta las pirámides, este, tienen alusiones, y tienen también alineaciones, alineamientos hacia distintos fenómenos arqueastronómicos. Aquí, lo interesante es que se trata de mostrar que el cielo es una fuente de sabiduría, incluso también de poder, favorece obras humanas de quienes reconocen en él a los dioses, así llamados a los poderes, ¿no? Que se reteran grandes beneficios sobre la tierra. Estudio multidisciplinario dirigido a esclarecer el papel de la astronomía en las sociedades antiguas es lo que se define como arqueastronomía. Entonces, vemos cuál era la influencia de la astronomía. Y vamos a hacer un recorrido por diferentes ciudades de Anáhuac, que usaron justamente esta arqueastronomía, estos trazos y estos diseños, y esas proporciones para registrar estos fenómenos. Aquí vemos el sol, se alinea con la gran pirámide de Cholula, en el ocaso del 21 de junio. Este es el día del solsticio de verano. Entonces, esta es la gran pirámide de Cholula, es la más grande del mundo en cuanto a su extensión. Entonces, interesante, aquí tal vez se falta adaptar, registrar qué es lo que sucede el 21 de junio en este solsticio, bueno, en los de sombras y demás, pero toda la estructura está orientada a hacer este énfasis, en el solsticio de verano. Esto es en Cholula, Puebla. También está la ciudad de Santa, que de las que ha sido ocupadas por más tiempo en el continente americano, de forma continua. En la que sigue, vemos otra que está muy cercana aquí, de los pobladores, de los que nos saludan y ven desde Ciudad de México. Basamento circular de Cuicuilco, construido en el periodo preclásico, en el año 1500 a.C., posee dos rampas colineales de su acceso, su alineación al amanecer, e indica la posición por donde surge el disco solar, en el día que divide a la mitad, el intervalo que hay entre el solsticio y el siguiente. Entonces, eso nos servía de referencia, y es de contemporánea la cultura almeca, aquí en el Valle de México, esta cultura de Cuicuilco orientaba. Justamente acá está el Copacatépetl, acá está el Ixtasígua, y la mitad es donde posicionaban esa alineación con el sol, lo cual es interesante. Esta ya después fue cubierta con lava. Entonces, también hay otras formas de observar la gastronomía o sus fenómenos como son estos observatorios de horizonte. Para calibrar la duración del año, fue necesaria una observación continua del sol durante su trayecto anual, una manera que no se utilizaba en Anáhuac, pero por medio de los llamados observatorios de horizonte. La estructura funciona como un horizonte artificial controlado que es visto desde la posición situada enfrente de ella y normalmente indicada por un elemento constructivo, que puede ser una estela, una plataforma o algún elemento arquitectónico de otro edificio. Así, el observador podrá registrar el día del equinoccio o su día del disco solar alineado al centro de la estructura. Entonces, vamos a ver esta imagen, que es la estela 18 del Monte Albán. Se encuentra alineada hacia el norte, celeste, en la parte baja de la estela, cerca de la vía izquierda. Se aprecia la estrella polar, el estandor de la vía lácteo se observa en la parte superior izquierda de la imagen. ¿Qué es esto? Aquí está la estela. Aquí vemos que giran las estrellas. Se cansa a ver cómo están barridas, pero aquí no. Este fue el punto de referencia que tomaron para hacer la progresión. Y ya de ahí, tomaron la foto, el cielo se siguió moviendo y ese destello de la vía láctea es este. Ahora se vea amarillo. Entonces, es una forma de medirlo, esa estela, en los templos. Esto es en Itla. Ahora, el que sigue, Xochicalco, la plaza de la estela de los dos bifos, aquí dice, un observador citado en la estela podía calibrar la duración del año al seguir sistemáticamente la...